En otros temas, el reconocido empresario sanpederano, don Roberto Contreras, regaló unos 3.000 pollos vivos a diversas familias que no tienen recursos para alimentarse en esta temporada de crisis. Nuestro compañero Samuel Cuello está en vivo con él, junto a don Rigoberto Escobar, para hablarnos de este noble gesto de don Roberto Contreras. O sea, a propósito, bueno, vamos a ir primero con la nota y después comentamos, porque se están abriendo los restaurantes y no abren el restaurante de don Roberto. Deberían, sí, realmente, yo creo que ahí sí todo, ¿verdad? Claro, claro. Nos intentamos para ir, porque ha sido un hombre que cómo le ha ido, le ha llovido, son mojado, primero por el recibo de energía eléctrica y luego pues con esta iniciativa tan linda. Y es realmente preocupante y preguntarse el por qué no está dentro de esta crisis. Así es, por qué no está incluido y sobre todo con las acciones que hace, que es de lo que nos van a hablar en este momento. Adelante Samuel, buenas tardes. Buenos días, compañeros en el estudio. Bueno, ustedes me están observando en este momento con un acompañante, bueno, dos acompañantes, tres acompañantes, hay que decirlo de esta manera, bien acompañados esta mañana con el empresario Roberto Contreras, que nos brindará más detalles esta entrega de pollo solidario. No sé cómo le vamos a poner a esta entrega, don Roberto, pero esta es una iniciativa de su parte. Ya es la segunda vez esta semana que lo está haciendo y se está identificando, porque sabemos que aquí en San Pedro Sula hay bastante hambre y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además de esto, está tratando de que la gente no se arriesgue, como en otros lugares que pudimos observar que hubo bastantes personas que se aglomeraron. Ustedes van hasta sus casas con estos pollitos deliciosos. Buenos días, Samuel, buenos días a todos los amigos que están pendientes de BTV. Saluda el licenciado Celaya, le mandamos muchos cariños desde la Costa Norte. Sí, hoy tenemos una modalidad hermosa y nos acompaña también otro compañero aquí, pollero, que es Samuelito, mírelo aquí también, está con su pollito, que va a hacer sopa. Y lo que estamos haciendo es una entrega domiciliaria, ¿verdad? Hemos identificado el liderazgo de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y las personas que manejan las ligas deportivas de los barrios y zonas vulnerables. Ellos han venido desde las 4 de la mañana, hemos estado entregando gallinas para llevar 100 gallinas por pailita, por carro, y ellos van a ir entregando a las casas personalmente para evitar aglomeraciones. Roberto, es importante, vaya, se me fue la gallina. Se me fue, estamos completamente directos, se me fue la gallina, pero la pasé al otro muchacho. Es importante tener en cuenta que la gente se ha identificado bastante con este proyecto y además de eso, van a salir muchas personas beneficiadas. ¿Cómo de cuántas personas estamos hablando en este sector? Bueno, son 3.000 gallinas y estamos beneficiando sector River Hernández, alrededor de unas 18 colonias, sector Chamelecón, son otras 14 colonias, los bajos de Choloma, estamos llegando a asentamientos humanos y estamos llegando a las partes más vulnerables, donde la gente está necesitando alimento. Y esta es una bendición de Agrícola Albarenga y Power Chicken en conjunto, como empresas, haciendo esto de una manera ordenada. Creo que podemos seguir ayudando en alguna medida. El día de ahí, lo que sucedió en Tegucigalpa realmente solo demuestra el hambre que tiene el pueblo, ¿verdad? Porque era una actividad que estaba ordenada, pero cuando llegó toda la gente era imposible. Esa, pues nosotros ahora estamos haciendo lo domiciliario y de esta forma pues estamos ayudando a tantas personas y también invitamos a más empresarios, porque tenemos la estructura para poder llevar más alimentos. Si quisieran que a través de esta cadena de suministros llegara a las zonas y barrios pobres, nosotros con mucho gusto dedicamos la mañana y la noche a trabajar 24 horas con tal de ayudar. Ahora, don Roberto, las pruebas pilotas se están realizando para el tema de los restaurantes y sus aperturas. ¿Está preparado ya la zona norte para entregar a domicilio, ya manejar todos los protocolos de bioseguridad? Sí, ayer hablábamos con Iván Lagos, que tiene una asociación como de unos 90 restaurantes y ellos también pues estamos pidiéndole que el sector norte sea beneficiado con la apertura gradual, manejando todas las medidas de bioseguridad en nuestros restaurantes para poder operar también. El día de ayer nosotros operamos un power chicken, lo que es la Plaza Santa Mónica en Tegucigalpa, trabajando por autoservicios, nos hicieron inspecciones, sanidad, personal médico y todo y gracias a ellos todo pasó muy bien y los demás restaurantes operaron de una manera perfecta. Quiere decir que estos pequeños ensayos de lo que es la reactivación económica van en forma positiva. Muchas gracias, el empresario Roberto Contreras desde la zona norte del país, pues viendo esta gran campaña que está realizando en la entrega de estos pollitos, ya observaron compañeros también el estudio, lamentablemente yo estoy manipulando el micrófono y también estaba manipulando al pollito y se me cayó, pero no sé si ustedes se fijaron ahí, lo volvieron a agarrar y va hacia un hogar con mucha necesidad. Así que este es mi informe a esta hora del día, con este contacto vamos a regresar a los estudios principales.